...con Juan Carlos Nava. Juan Carlos Nava, su agenda de la semana y de los siguientes días y su alcance global. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. En el resumen semanal, al inicio de semana, el precio del oro superó el récord histórico previo de 2.075 dólares por onza, registrado en agosto del 2020 por la pandemia. El Congreso estadounidense continuó en caos. El Partido Republicano en el Senado no aprobó una vez más la ayuda extraordinaria para Ucrania, Taiwán e Israel, solicitada por el presidente Joe Biden desde hace varias semanas, por 105 mil millones de dólares. A pesar de existir una orden de arresto por la Corte Penal Internacional, después de visitar China recientemente, el presidente Vladimir Putin se arriesgó una vez más a salir de Rusia para visitar ahora los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Moody's bajó la calificación de China a perspectiva negativa por deuda de gobiernos locales, empresas del Estado y crisis del mercado de propiedades. Por esta razón, sus Blue Chip Stocks cayeron a mínimos de cinco años. Pese a un rebote en la inflación al consumidor de noviembre, México registró una vez más menores presiones inflacionarias porque la inflación subyacente siguió a la baja. Para la agenda del día de hoy, viernes 8 de diciembre, destacan los datos de inflación de Alemania de noviembre y de China también de noviembre. En Estados Unidos, el dato del sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan, el preliminar de diciembre. Pero el indicador más relevante, sin lugar a dudas, será la tasa de desempleo en Estados Unidos del mes de noviembre. El dólar spot estaba en 17.45 pesos a las 5 a.m. de hoy viernes 8 de diciembre contra los 17.26 de lunes pasado. Se depreció 19 centavos principalmente por un dólar índex recuperado desde niveles inferiores a las 103 unidades del lunes pasado hasta las 103.70 de hoy. Tampoco ayudaron al peso mexicano las menores expectativas de política monetaria restrictiva del Banco de México por una inflación subyacente que siguió a la baja y por la continua caída del precio del petróleo. Para la agenda de la próxima semana, el mercado internacional de divisas podría ser fuertemente afectado por los siguientes datos. En Estados Unidos, la inflación de noviembre el martes 12, el jueves 14 las ventas al menudeo de noviembre y el viernes 15 la producción industrial del mes de noviembre. En México destacan la producción industrial para el martes 12 del mes de octubre y el jueves 14 los indicadores del sector manufacturero también del mes de octubre. En China, el jueves 14, las ventas al menudeo, la producción industrial, la inversión fija bruta, la tasa de desempleo, todo del mes de noviembre. Y entre el jueves y el viernes los PMIs de diciembre de Inglaterra, Estados Unidos, la Eurozona y Alemania. Pero por sobre todos los indicadores anteriores, el mercado internacional de divisas estará muy atento a las decisiones de política monetaria del Banco de Suiza, de Noruega, de Inglaterra, del Banco Central Europeo, de México. Todo esto para el jueves 14 de diciembre y un día antes, el miércoles 13, la importantísima decisión de política monetaria de la Fed de Estados Unidos. Con toda esta información, a finales de la próxima semana tendremos una idea más clara si el mundo se dirige hacia una recesión económica. Un excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias.